de verdad bueno tenemos Dios bendiga a quien me habla hello Dios bendiga a quien me habla Dios te bendiga a Coscu Dios te bendiga mucho mi amor que bueno que bueno yo sabes que que me dicen esta Coscu la lena y yo como como va a ser Dios te bendiga papá sabes que te amo mucho gracias gracias es que el vecino mío me va todos los días baja Maranata baja la aplicación de Maranata no la baja guájala y llegue de los paris ahora y me llegué aquí a escuchar y estoy buscando estoy aquí escuchando que bueno mi hermanito tú no sabes como tú me acabas de hacer la mañana en verdad que está bueno estoy metiéndome en el chat ahí pero la gente no me cree que soy yo pues tú sabes que que yo estaba viendo el chat y yo escucho gente que está diciendo no Coscuyola Coscuyola pero yo creía que era otra persona que se estaba haciendo pasar por ti pero que bueno Coscu sabes que el otro día el otro día estaba en RD no vi contigo pero viste a Mueca y el día después te iba a ver pero ya te habías ido para la Romana que estaba tenías un culto allá o algo si estábamos allá si yo estaba loco por verte también pero después no 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 o sea no dimos pero quiero decirte algo de la Coscu que te amamos mucho y yo quiero que tú sepas que que tu llamada eso es es muy importante sabes por qué porque hay mucha gente que a lo mejor no se atreve artistas que a lo mejor no se atreve en llamar en vivo pero están escuchando y nos llaman y nos dicen esto estamos escuchando porque lo que es verdad tenemos que entender que todos necesitamos de esa palabra de Dios de verdad que estamos mucho estamos mucho Coscu de verdad no de verdad que estamos mucho y eso denota la verdad tu la humildad y tu temor por el Señor mira lo que dice la Biblia la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de la Jehová sabes si algunas veces mira algunas veces yo me pregunto verdad y yo voy a voy a me voy a abrir aquí ahora verdad algunas veces yo decía Señor eh por qué tú me cuidaste tanto y por qué tú me cuidaste tanto cuando estaba en el mundo y y y sabes que que yo siempre aunque estaba haciendo cosas verdad que no debía hacer en muchos momentos pero siempre tenía temor del Señor y yo creo que ese temor ese temor fue lo que Dios hizo que su misericordia se extendiera hacia mí sabes que 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 siempre estaba ese temor y yo te felicito por eso porque lo mismo lo mismo yo siempre pienso esto yo siempre digo porque será que tú sabes tanto avión y tantos peligros con los pobres y México tú sabes que eso es los peligros que hay y aquí y allá y tú sabes que yo digo si no me ha pasado nada es por algo de verdad porque tú sabes que yo me metí en cuanto Olivia existe pero siempre Dios me saca ¿me entiendes? que yo sé que Dios tiene un propósito conmigo por eso es que tú sabes nunca me alejo siempre estoy ahí buscando 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 y el vecino mío que era room manager mío este tiene aplicación y está como que medio convertido pero como que todavía no se atreve a decírmelo ahí me dice todos los días tipo baja la aplicación de Maraná a veces yo llego a casa y el tema está tan bueno que me parqueo y no me bajo del carro y sigo escuchando y sigo escuchando de verdad y ahorita llego escuchándolo ahí por ahí para abajo y de coño déjame tirarle esto a ver si a saludarlo porque estoy escuchando ahí pero te amo mucho papi te amo papá te amo mucho y te amo esta semana te juro que sabes que te amo mucho y te felicito que vivimos ahí que te casaste sabes que te amo mucho saludos a tu hermano Coscu te amo mucho gracias por la llamada yo sé que estamos orando por ellos yo sé que mira mira esta mesa está larga que caben por lo menos podemos meterle 6 sillas más y si que mandarla a fabricar si que mandarla a fabricar la fabricamos más larga ahí te juro así que estamos orando estamos orando mucho conmigo para lo que sea para lo que sea lo que sea lo que sea lo que yo pueda ayudar lo que yo pueda tú sabes lo que sea que yo pueda que yo pueda aportar para mi sobra para crecer para lo que sea cuente conmigo pero mira la aportación era la aportación más linda es que un día tú me llames y me digas esto me uno a tu ejército eso es se acabó todo esto esa es la más linda no escúchame 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 yo lo sé yo lo sé créeme que yo lo sé y yo sé que ese día y yo sé que ese día va a llegar oíste mi amor si tú sabes tú sabes tú sabes cuáles son los miedos y tú sabes yo lo sé yo lo sé que aparte de uno tener los miedos que uno tiene de de entregarse pero uno también pues pues bueno son muchos miedos que uno tiene pero también tengo el miedo de que obviamente pues que tú sabes que 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 venga el día y que me quede me entiendo vamos a orar por ti vamos a orar por ti ahora mi amor no te vayas vamos a orar por ti ahora padre te adoramos y te bendecimos señor te presentemos a nuestro hermano José señor lo ponemos en tus manos dios tu palabra dice que tú miras a lo humilde de cerca padre amado yo te pido padre amado señor que tú lo ayudas señor que tú silencie todos los temores que puedan haber en su corazón padre amado te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret para tu gloria y tu honra mi Dios en el nombre de Jesús de Nazaret entén tus manos opera para el amado como lo hiciste con nosotros señor en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret te lo pido en el nombre de Jesús mi Dios gracias a Dios gracias papá en el nombre de Jesús mi Dios gracias Dios en el nombre de Jesús señor gracias papá amén José amén amén sabes que te amamos mucho y créeme que me impactó mucho tu llamada oíste te amó mucho dale saludo a tu hermano a tu hermano mandárselo al brother a todo el mundo a la familia por allá ahí está Julio ahí está Julio bye